Lo que vamos a hablar hoy es cómo negociar con alguien, con esa persona, que es difícil, cómo hacemos, qué trabajamos. Te voy a dar cuatro ideas para que las veas, para que las pongas en práctica, para que enseguida... Presten atención, cuando negocias con algo difícil, ¿no es cierto? Lo primero que quiero que sepas es que no son difíciles. Es, vos tenés que entender que la otra persona no es difícil porque quiere, sino porque le falta información para que lleguen a un acuerdo. Tenemos que entender, que tenemos que ir a ayudar a la persona a que entienda la información que le estamos dando, porque hasta el más sonso, ¿no? Por no decir la palabra y, con y, ¿no es cierto? Hasta el más sonso. Si uno sabe cómo hacer, cómo construir, cómo enseñarle la información, va a decir que sí y va a trabajar con nosotros. Por eso, muchas veces cometemos el error de que los vemos difíciles, le ponemos el rótulo, ah, son difíciles, pero el tema no es que es difícil, el tema es que es difícil llegar a ellos, el tema es que es difícil, no son difíciles, y no, el tema es que tengo que saber cómo mostrar la información, cómo trabajar con ellos para que ellos vean lo que yo estoy ofertando. Entonces, si el trabajo que yo tengo que hacer está bien hecho, las cosas van a cambiar. Entonces, la persona difícil, ¿no es cierto?, no va a llevar, ¿no es cierto?, va a empezar a entender que sí pueden ser muy difíciles, pero ¿cuántas veces ven esa gente, ese tipo que es intolerable, que nadie lo aguanta, pero alguien se sienta con él y le hace entender las cosas y ve, oh, bueno, que todos tenemos, nadie es perfecto. Pero, el primer error, como negociadores, es que si vos vas y tratas de imponer el título de que es difícil, no te vas a dar cuenta cuál es la información que vos estás perdiendo, que vos no le estás mostrando para ayudarlo a capacitar, para ayudarlo a ver cómo puedes lograr el ganar, ganar, o satisfacer los intereses de la otra parte. Él va a ser difícil hasta que él no entienda los intereses tuyos, los de él, que vos estás satisfaciendo, te estás ayudando a satisfacer esos intereses. Va a ser difícil. Entonces, ese es el punto uno, ¿no?, en que falta de información. El punto dos es, el punto dos, la gente tiene limitaciones escondidas. Y hay veces que yo no puedo darte la limitación, yo no puedo explicarte cuáles son mis limitaciones. ¿Por qué? Porque yo me pongo en una posición de vulnerabilidad y tengo miedo a que vos me utilices. Entonces, yo voy a decir, oh, qué sé yo, esta persona es más difícil. Y enseguida le pones el rótulo y te vas. Y dice, ah, no, no. Pero, bueno, no, y, bueno, pero, ¿cómo yo trabajé? Trabajé en ver cuáles son los problemas que están escondidos. Suponente estás negociando la parte de salario. Y vos ves como, oh, no, la gente, los recursos humanos son todos difíciles. Pero cuando empezás a comprender lo que pasa, la gente de recursos humanos tiene limitaciones del directorio, ¿no es cierto?, del presidente. Entonces, ellos no te quieren decir, mira, yo estoy totalmente limitado porque soy un idiota, porque no, 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 no te van a decir eso. Pero uno tiene que encontrar, uno tiene que darse cuenta, trabajar a ver cuáles pueden ser las limitaciones que ellos tienen. ¿Por qué ellos están diciendo que no? ¿Por qué ellos están diciendo, por qué se están poniendo así? Y yo tengo que trabajar, tengo que creer en que podemos llegar al acuerdo. Es la única forma. Si estás positivo, si tu mente trabaja hacia eso, lo vas a lograr. Entonces, no juzgues. Aprende a ver dónde están las limitaciones de ellos. ¿Dónde están esas limitaciones escondidas? Que las podés sacar y después decir, oh, mira, te puedo ayudar en esto. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Bueno, el salario es un problema, bueno, ¿por qué no me das más vacaciones? ¿Por qué no me dejas esto? ¿Por qué no me das un auto? ¿Por qué no me das...? Uno trabaja dentro de lo que no son las limitaciones de ellos. Punto número dos, no se acuerde, la información. Segundo, las limitaciones limitadas, escondidas que ellos tienen. Tercero, tienen otros intereses claramente. Tienen otros intereses claramente y vos no sabes cómo mostrarle que tus intereses y los de ellos se están alineando. Ese es el gran problema. Entonces, va a estar difícil porque no le interesa. Y hay gente que cree que todos tienen que ser amigos de ellos, que todos tienen que ser... No. Hay gente que cree que, bueno, tienen su familia, tienen esto, lo otro y lo demás es periodo de tiempo. Y están, entonces, como que quieren hacer las cosas rápido. Y vos tenés que respetar eso. No todo el mundo quiere trabajar y tener amigos y tener amigos donde trabajan. No todo el mundo quiere eso. Después de respetarlo, hay gente que tiene muy, muy exitosa y tienen familias hermosas. Y cuando trabajan, vos decís, vos barro, el que barro. Pero el tipo no está interesado, o la mujer no está interesada en eso. Entonces, yo tengo que buscar... Si yo le estoy explicando bien que los intereses míos con los de ellos tienen alianza. Si están, se están... Hay gente que dice, no, bueno, bueno, está bien, está bien, pero... ¿Cómo lo busco eso? Primero lo que tengo que buscar es la motivación. ¿Qué motivaciones tienen ellos? Fuera del entorno, ¿qué motivaciones para empezar a entenderlos? Por eso, si ustedes siguen la empática en línea recta, el video que hicimos el otro día, ustedes van a poder entender más de cómo con la empática en línea recta, cómo vas a ir entendiendo, cómo vas a ir comprendiendo y poniendo todo durante el momento en que estás en la mesa, es el momento en que estamos trabajando. Pero entonces, siempre, lo primero, lo fácil es, oh, él es un difícil, oh, él es un idiota. No discuto que no lo haya, no lo discuto, pero, ojo, he visto gente extremadamente difícil, extremadamente idiota, por decir, que logra excelentes, extraordinarios acuerdos y lo hemos cerrado con ellos. Pero el trabajo fue en dar la información, encontrar las limitaciones, buscar cómo los intereses nuestros con los derechos están alineados, cómo los podemos alinear, cómo podemos trabajar más. Y déjenme que les cuente, hablando de esto, un ejemplo, yo estudié en la Universidad de Manchester Business School en UK, en Inglaterra. Estuve haciendo mi MBA allá, y cuando estábamos estudiando, yo tenía un profesor McDonnell, profesorazo, él era el director de, creo que todavía es director, de ahí de Manchester Business School en Inglaterra, que nos decía, hay muchos ejecutivos, y él estaba trabajando en toda la Unión Europea, estamos hablando del año 2000, o sea que no quiero que vean qué viejo soy, pero estamos hablando del año 2000. Estaba toda la Unión Europea, y estaban bajando transaction costs, los costos de transacción. Porque decían, claro, Estados Unidos no tiene costo de transacción, un ejecutivo puede viajar a otro país, y esto y lo otro, y se pueden transferir mercaderías, todos sin aduanas, sin esos problemas. Acá en Europa tenemos todo ese problema, que para ir de un lado al otro, los ejecutivos tienen que perder, no sé, dos, tres horas, cuatro horas con los pasaportes, con la aduana, los productos, o sea que genera un costo que no estaba antes, ¿no? Y él dice que, me acuerdo que él decía siempre, cuando vos ves que hay gente que te dice, no, no, viste, estamos en esta merge acquisition, en esta unión de estas dos empresas, no funciona, lo primero que la gente dice es, no, fue un problema cultural. O sea, eh, cultural, vos sabés cómo es, y claro, oh, sí, cultural, y todo el mundo se engancha a eso. Él siempre decía, el que te dice que es un problema cultural, es porque te está diciendo que no entiende el problema, que no sabe un pepino de lo que ha pasado ahí, que han metido estas dos compañías, y la persona que está opinando no sabe qué es lo que es la realidad en esas dos compañías. Y esto es lo mismo acá. Cuando alguien dice, no, no, es una persona difícil, es porque no entiende sus intereses, no entiende los intereses de la contraparte, no sabe cómo trabajar para llegar, no sabe cómo llegar a la persona. No ha utilizado ninguna otra táctica que la sonrisita o lo que normalmente utiliza, pero claro, esta es otra persona distinta, no tiene que ver nada de cultura, no tiene que ver nada de cultura, tengo que trabajar, tengo que llegar a ella. ¿Por qué? Porque hay dos factores importantísimos, que fundamentales en toda negociación. En toda negociación tenemos el factor relación, que esto me lo enseñó el profesor Stuart Diamant de la Universidad de Wharton, él siempre trabaja sobre eso, trabaja y explica todo esto. Stuart es apasionado, fue uno de los tipos, uno de los creadores de Harvard Business School, no, perdón, del Project Management en Harvard Law School, y de ahí se vino para Pensilvania. Y Stuart siempre está apasionado por la parte de las relaciones. ¿Por qué? Porque él dice, tenemos dos relaciones, tenemos dos situaciones, o solucionamos la relación, o solucionamos el resultado. Y entonces yo ahora te pregunto, ¿cuántas veces pasa de que yo por comprometerme con la relación, tener cuidado con la relación, destruyo el resultado? No, señor, destruye el resultado. Y uno dice, sí, pero Pablo, teníamos que lograr tal cosa. Oh, no, pero somos re amigos ahora. O al revés, destruye el resultado, hace un resultado espectacular, pero destruyó la relación. El otro dice, es la última vez que trabajamos con Pablo. O sea, y eso sucede. Entonces, son dos factores que quiero que vos tengas en consideración antes de poner el juicio, de juzgar a alguien en esto, es difícil o no. Tengo que ayudar muchísimo. El tema está en el negocio nuestro, como negociadores, no está en trabajar en la cabeza del otro. Primero hay que trabajar en nuestra cabeza. Una vez que trabajes en tu cabeza, vas a poder atacar la cabeza, vas a poder trabajar. Ustedes vieron cuando vas en avión, estás en el avión, que te dicen, si tenés un nene, un hijo, no sé, todo tuyo, y hay baja presión, ponete la máscara primero, después ayudar al otro. Esto es lo mismo. Hay gente que no arregla la cabeza de ellos y van y tratan de arreglar la cabeza del otro. Y eso no funciona. Así que no te olvides de esto. Si hay un problema cultural, es que no entiendes lo que pasa. Si hay un problema, la gente es difícil, y bueno, ¿y por qué? Entonces ahí uno puede pensar, bueno, ¿le he dado toda la información? Porque hay otro gurú en negociación que dice, no, bueno, tenés que agarrar y tenés que plantearte si te hablan mal. Eso, bueno, eso es otra cosa. La falta de respeto no quiere decir que sean gente difícil. La falta de respeto es algo simple. Si alguien te falta de respeto y te pone a gritar, puedes agarrar y decir, mirá, no me siento bien trabajando así. ¿Qué tengo que hacer para que podamos hablar normal? No, porque ustedes, bueno, ¿querés que hagamos la reunión en otro momento? Porque esta es la información que yo tengo. Ah, porque esto son las limitaciones que ustedes tienen y yo te puedo ayudar. Uh, porque estos son los intereses tuyos, 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 y nosotros sí podemos satisfacer. Entonces ahí sí va a dejar de gritar. Ahí sí va a dejar de hacerse el cabroncito, lo que sea. Ahí tenemos que trabajar. Acuérdense de esto, ¿no? Este, eh, 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 la psicología humana, nosotros estamos, estamos estudiando, estamos conociéndonos más. Y, y tenemos mucha más experiencia, sabemos mucho más, entendemos distintos, y hay distintas, eh, estructuras, nosotros para estudiar al ser humano, y cómo ser la estructura del método de Harvard, de los siete elementos. Entonces, poder estudiar y cómo, y ahora nos damos cuenta, y, y los considera irracional. Ahora sabemos que nosotros somos irracionales. Yo soy irracional, vos sos irracional. A vos no te guste o no, pero, te puedo dar 20.000 ejemplos para demostrarte que, este, tomás, eh, eh, resoluciones y resolver problemas en forma irracional. Y no se olviden de esto. Gente difícil, cuidado. Cuidado. ¿No? Cuidado. Si no, gente difícil. Yo quiero que vos escuches algo. Que vos veas qué información le tengo que dar. Qué información está, no, no está teniendo. Cómo puedo ayudar a que ellos entiendan el valor que tengo. Qué limitaciones ellos pueden tener que no se dan cuenta, y que yo tengo la sinergia. La sinergia. Si, si están negociando conmigo, ¿por qué? Porque hay algo que nos beneficia trabajando ambos. Si no, ¿para qué negocian conmigo? ¿Para qué hacen negocio con nosotros? ¿O no? Y ahí es donde tenés que encontrar. Mostrar los intereses tuyos. Ver qué motivaciones tienen debajo. Trabajá en eso. Eso no es fácil, pero tenemos que trabajar. Y, como siempre, hay dos factores. El factor, quiero que sepan, el factor relación y el factor resultado. Cómo utilizamos esas dos R para ser muy importantes para obtener mejores resultados y llevarnos mejor. Hay gente, ¿no es cierto?, que es difícil de responderle. Hay gente que es difícil de hablarle. Hay gente que se muestra, muchas veces se muestra agresiva, ¿no? Se muestra agresiva. Y hay veces que se muestran agresiva y tratan de molestarte para que vos no los molestes. O ustedes vieron esa gente que no respeta nada, que tiene una mala dinámica en cuanto al trabajo, en cuanto a las formas de tratar al otro. Tratan muy pobre a la gente, ¿no es cierto? Y cómo hacemos, cuáles son las mejores estrategias para avanzar. Les voy a contar seis estrategias de Amy Gallo, que es una experta en esto, en trabajo, cómo trabajar con gente difícil. Es editora y publica un montón en Harvard Business Review, acá en Boston. Bueno, entonces, uno de los puntos que todo esto genera errores dentro de la organización y en toda negociación, esto nos genera problemas. Entonces, cómo trabajar con esto, cómo podemos satisfacer, ¿no es cierto?, de poder hacer nuestro trabajo, ¿no es cierto?, y que nos dejen en paz, poder vivir, poder estar contentos con lo que hacemos. El primer punto es, lo dice Amy, es entender el porqué, buscar el porqué, buscar esa causa, buscar comprender. Yo siempre con esto quiero acotar algo que cuando yo trato de entender el porqué, tengo que tener cuidado de no ir de frente a decirle, eh, porqué, qué es lo que está pasando. Sino buscar, en cierta forma, entender y ayudar y decir, ¿para qué estás haciendo esto?, o me, 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 me interesaría saber más de esto, lo otro, sin, sin el porqué, porqué, el porqué es muy, eh, entender el porqué es bueno, pero preguntando por qué puede ser defensivo, cuidado con eso. Pero, lo primero, entender, comprender eso, para ver cómo podemos ayudar, cómo podemos trabajar. Eh, la gente difícil, tratar con gente difícil, este, lidiar con ellos, no es fácil, tenemos que prestar mucha atención, acuérdense de esto. El segundo es, mirarte a vos mismo, no, no, no salgas a culpar al otro, mirarte a vos mismo, cuestionarte a vos mismo, porque, porque hay veces que uno descubre distintas formas que, si uno se adapta, uno lo deja ir y ya está. Y no te, y no te, y no te hartan tanto, pero si uno no, si uno no se adapta, si uno no ve, la persona puede seguir, seguir, y puede tener consecuencias, este, que no te van a agradar. Entonces, mirá cómo lo haces vos, entiende la situación, ayuda a comprender esa situación, porque eso te va a ayudar. El punto tres es, defenderte a vos mismo, siempre debemos, este, stand up for yourself, pararte y decir, no, para, como es, pero, con cuidado, tenemos que, hay tres cosas que yo le agrego a Emi, es, tenemos que siempre trabajar con mucho respeto. Porque, este, una persona como yo, que estamos continuamente en, en casos prácticos en la vida, con, con gente, con clientes, el respeto ayuda a que si alguien estuvo mal, nosotros podamos ubicarlo, podamos decirle, podamos, este, decirle y, y que las cosas traten de solucionarse. Entonces, sin respeto se hace mucho más difícil, este, y se hace a veces como, no, no se apaga fuego con fuego, ¿no? O sea, como que, este, el fuego se apaga con agua, en negociación nunca se apaga fuego con fuego, porque el fuego con fuego, lo que genera es, la gente se agrede, es par problema, no, no, no es la mejor solución esa. Tenemos un empresario en Panamá, que lo aprendió muy bien, que le decía, no, por favor, no apaguemos fuego con fuego, este, entonces, respeto. El segundo es el tiempo, ¿no es cierto?, de ver cómo, para defender a nosotros mismos, yo puedo manejar los tiempos, yo puedo poner un email, enviar un email a mi jefe, enviar un email a recursos humanos, que hay una situación de la cual me gustaría charlar, y dejar, dejarlo establecido que quiero hablar, ¿no?, pero en ese momento, yo tengo proveedores, tengo clientes, tengo esto y lo otro, no daño el funcionamiento mío, acuérdense de eso, porque si yo daño el funcionamiento, es como que soy, este, estoy siendo culpable, a no ser que estés en una situación de riesgo, que haya un abuso sexual, que haya algún problema grande, sino, buscar el tiempo, buscar inteligentemente, eso va a ayudar a ambas partes, incluso para tus jefes, recursos humanos, va a estar mucho más cómoda cuando uno va, y te van a respetar más, que vayas con tiempo, elegir los tiempos inteligentemente, y la última, en la forma inteligente a lo que me refiero, es que debemos ser inteligentes, como voy a explicarlo, y lo voy a, y le voy a hablar en el punto 5, vamos a hablar un poco más, pero tengo como explicar esto, tengo que ser inteligente, ¿no?, porque hay gente que si yo me puedo, yo puedo decir, no, mirá, no me siento bien, Darío, no me siento bien, que me hagas bien, que me digas esto, hablando lo, ¿no es cierto?, y poniendo, este, las cosas, sanamente, claramente, eso ayuda a que la relación, porque estamos trabajando juntos, tenemos que interactuar juntos, el punto 4, es buscar aliados, esto todo el mundo se olvida, pero hay veces que no, no quiero hablar, porque si yo hablo, no, no, es importante buscar y saber, che, mira, tengo esta situación, con esta persona, pasa esto, esto y lo otro, ¿cómo lo ves vos?, a mí me pone incómodo su reacción, entonces, uno obtiene otra, ¿no es cierto?, un feedback de otra persona, que yo tengo que estar dispuesto a aceptarlo, y me ayuda a entender, y también puedo empezar a construir feedback, porque empiezo a ver, y dice, no, que no me siento bien, y yo puedo, uno a uno, explicarle por qué me hace sentir mal, y lo que me está pasando, entonces, de esa forma, yo empiezo a construir, este, aliados, y ellos van a saber que yo ya estoy en ese problema, y que hay un bully, alguien que me está molestando, alguien que esto, entonces, como que, ellos también están más, este, en alerta a lo que está sucediendo, después, después de buscar aliados, demostrar el costo de la organización, esto es fuertísimo, porque si yo, si yo busco aliados, y yo explico a mi jefe, a recursos humanos, a mi colega, a cualquier persona, si yo le explico, mira, estamos trabajando juntos, pero mira, fíjate el costo, esta persona viene, me tira esto, habla esto, entonces, nosotros no estamos haciendo esto, no estamos podiendo concretar esto, este cliente no está siendo atendido, entonces, si esa persona ve el costo de la organización, y como todos estamos perdiendo, ya sea en comisiones, ya sea en trabajo, ya sea en esto, lo otro, entonces, eso ya empieza a molestarle a la gente, porque yo quiero buscar aliados, y quiero buscar cómo la organización se está haciendo aliada conmigo, porque esta persona está siendo ruda, está molestándome, está haciendo bullying, ¿no es cierto? Entonces, esos son puntos importantes a seguir, para canalizar esa energía, no ser tóxico, sino empezar a trabajar de forma tal, de posicionarme dentro de la organización, de tal forma, de que me escuchen, de que vean por qué pasa lo que pasa, y cómo nosotros podemos ser una mejor organización, cómo podemos mejorar, cómo podemos estar focalizados en asegurarnos, en comprender a nuestro cliente, en señalar, en buscar ideas, en tener ideas abiertas, en tener objetivos, en focalizarme, en reaccionar hacia lo que es mejor, y no, este, esa gente que lo único que quieren es show off, ¿no es cierto? Mostrarse. Y por último, por último, y presten atención en esto, si la gente, si esta persona continúa, y es tu jefe, y es el dueño de la empresa, y esto, lo otro, este, como un ejemplo que puse hoy, ¿no es cierto? Esto de demostrar los costos de la organización, el CEO de una compañía se enojó muchísimo hoy con un operario, porque se rompió una máquina, hicieron algo mal, qué sé yo, entonces se enoja y se enojó y les habló a los operarios, todo, por teléfono, y se fue y ellos tenían que ir a decirle al CEO, y entonces el CEO me llama y me dice, mira, yo sé que él te conoce, que el CEO te conoce, te respeta, hacerme un favor, lo podés hablar vos, porque estoy tratando de comunicarme, está en el médico, no quiero y no quiero que esto se, que siga subiendo, sino quiero este, la clara mensaje de él, de que estemos, que lo podemos arreglar de tal y tal forma, entonces, hacía un, seis meses que no hablo con mi cliente, por el hecho de que el año pasado estaba comprando una empresa, y ahí lo ayudamos, pero bueno, lo llamo, bárbaro, todo, y enseguida, ¿qué es lo que está, qué es lo que el CEO hizo? Hizo canalizar energía positiva, vio el problema, no quiso que esto crezca, y el CEO, el jefe máximo, el dueño de la empresa, estaba generando a mucha gente incómoda, se estaba haciendo muy difícil porque tenía que ir al médico y bla, 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 pero entonces, hay formas de comunicar, hay formas de manejar, pero el punto seis es, si no lográs eso, si no lográs un entendimiento, si no lográs que la gente trabaje bien, y andate, la vida es corta, no dejes, no abandones tu vida, no dejes de vivir tu vida, porque una persona te humilla, y te hace, y te molesta todo el día al trabajo, acuérdate que eso le va a afectar a tu familia, vas a ir mal a tu casa, vas a ir, entonces, lo mejor es buscar la razón, fijarte, y si te tenés que ir, te vas, buscas otro trabajo, y empezás otra vida, donde vas a poder conectarte mejor con tus hijos, con tu marido, con tu mujer, con tus vecinos, con toda la gente, la vida es corta, y hoy en día, si necesitas otras habilidades, es mejor estudiar y aprender otras habilidades, que arruinarte tu vida. ¿Cómo negociar con narcisistas? ¿Cómo trabajar con gente, no es cierto, que te hace el silencio, esto? Estamos con preguntas y respuestas. Sandra, te felicito, me pone muy muy contento, Sandra, de que no solo veas que estás haciendo lo correcto, ¿no? Sandra nos dice, a mí ya no me interesa, no lo busco desde octubre, no me escribe, yo no escribo. Sandra, esto es tan importante, estás haciendo muy bien, y trata de que si esa amistad y eso, y ese contacto es para que te critiquen, para que te pongan abajo, te pongan esto, pero deja, 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 trata de evitarlo, pero toma acción, toma acción con otra persona, ¿no es cierto? Toma acción, trabaja con alguien, hacete amigo de alguien, hace esto, ¿no es cierto? Llená ese tiempo, porque lo que nos pasa es que por ahí, si no llenamos el tiempo, caemos en la misma de siempre. Entonces, no da señales, vos dale señales a muchas otras personas de que querés, y que estás, porque somos muy buenas personas, y nos merecemos trabajar, actuar, tener buenas relaciones con otra gente. Pablo, fantástico. Juan Pablo, muchísimas, muchísimas gracias, ¿no es cierto? Entonces, vos fíjate, qué buena pregunta. Cuando te aportes a mi fiesta retraída, no quieres darnos mucha información, ¿no? ¿A qué le pasa eso? A nadie, acá, a todos, ¿no es cierto? Por lo general, todos nos dicen, nos dan todo. Obviamente, Juan Pablo, tenés toda la razón del mundo. ¿Qué hacer? ¿Cómo debería actuar en eso? ¿No? ¿Cómo, qué hacemos cuando la contraparte está retraída, no te da toda la información? Hemos contestado una pregunta similar a esta, quería reforzar eso. La primera parte de toda negociación, y te lo voy a mostrar enseguida en el cuadro, es comprender al otro. Tenemos que tratar de utilizar más empatía para que el otro nos capte más. El secreto está en que no hay una comunicación empática todavía. Está pensando de que vos estás, todos tenemos distintas cartas que estamos ocultando en la negociación. ¿Por qué? Porque es lógico, si yo entro en una negociación y te doy todo, tengo que tener cuidado de eso. Porque si yo te dejo ver todas mis cartas, vos me podés manipular, me podés usar, podés ver esto, lo otro. Vos vas a estar en el comando. Por eso, la información es algo que lo vamos intercambiando en eso. Entonces, ¿qué hacer? Tratar de utilizar más empatía, tratar de contactarte más. Estoy seguro que han visto el libro, pero para la gente que no ha visto, lean el libro, te llevo cuatro horas, cuatro horas y media, y te va a dar un montón de ideas de cómo hacer para avanzar en este proceso. Es clave avanzar en este proceso, un proceso muy dedicado que tenemos que ver, y tenemos que tratar de entender la necesidad, entender el problema, captar el dolor que el otro tiene. Porque cuando yo estoy así, cuando el otro se siente cómodo, y cuando el otro ve, escúcheme bien, cuando el otro ve, que vos ves lo que él ve, es cuando el otro se va a abrir. Te va a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Acuérdate, él tiene que ver que vos ves lo que él ve. Empáticamente, trabajar en eso, y eso va a hacer que te comuniques más. Otra cosa, Juan Pablo, trate de hacer preguntas donde el otro comience con la respuesta diciendo no. ¿Es muy ridículo? ¿Es muy ridículo tal cosa? ¿Es muy ridículo pedirte que me comentes esto? No, no, es muy ridículo. Trate de, porque si está en una forma estratégica, ¿no es cierto? retraída, lo que vos tenés que romper es la, esos elementos químicos que pasan en el cerebro, y tratar de que él pueda decir que no, porque no lo va a hacer sentir en control, y de ahí se va a extender, y te va a ayudar a comprender algunas cosas. ¿Por qué? Dice, no, vos me podés preguntar, yo puedo hacer tal cosa. O sea, muchas veces, a través de que él diga sí, no puede estar retraído, está, está, está con miedo, pero, diciendo que no, se va a sentir más en control, que muchas veces, lo que buscamos es que diga que sí, gran error, mirate otro de los videos nuestros, hay uno de, este, los secretos del FBI, de romper la barrera del no, que, ese, cuando veas ese video, te vas a dar cuenta, la importancia que tiene, búscalo acá, en el canal, ¿no es cierto? Es de Chris Boss, ¿no? Eso, el no, el no, y cómo trabajar con el no, durante muchos años, trabajamos únicamente con el sí, no nos damos cuenta, pero eso, ya, ya trae como, la gente no le, no, no le convence tanto, utilicemos mejores estrategias, por eso estás en este canal, y te felicito, lee mi libro, te va a ayudar muchísimo, buscarlo en Amazon, está en todos los Amazon, en todas partes del mundo, lo que busca un buen negociador, es, que el otro comprenda, que vos comprendes, lo que él, está viendo, ¿no es cierto? Por eso empáticamente, conecta, por eso, te voy a mostrar, ahora, te voy a mostrar, ¿no es cierto? la empática, historia persuasiva, cómo nosotros trabajamos, en eso, cómo trabajamos, para que, empáticamente comprender, es el problema, pero más, adentro de eso, ¿no es cierto? Es el dolor que él tiene, pues yo puedo tener un problema, vos podés tener toda la información, para definir, que yo tengo un problema, pero yo no, no estoy interesado, en resolucionarlo todavía, entonces, ¿qué haces? ¿qué haces? Nada, o sea, no vas a conectar conmigo, porque, yo todavía no lo quiero solucionar, pero, si vos me demostrás, que ese, ese es un problema, y se va a empeorar, y que va esto, y lo otro, exacto, y que me va a dar dolor, y vos, y vos me estás mostrando eso, hoy, ahí nomás, engancho, ¿no es cierto? Y si no solucionamos, el comprender, el total de la negociación, no anda por partes, tenemos que, tenemos que entender, es una de las mejores cosas, que todos nuestros alumnos acá, este, nos agradecen, ¿por qué? Porque se dan cuenta, que realmente le ponemos, que focalizamos, en entender, cuáles son todos estos pasos, ok, este, Cindy, bueno, con los narcisistas, Cindy, estoy de acuerdo con vos, le lamento muchísimo, lo que está sucediendo, mira, este, trata de, de utilizar, la empática historia persuasiva, mira, yo estaba en un, en un divorcio, el divorcio nunca es la solución, pero hay veces que, este, si en otras personas no se da cuenta, y si, va a tener que ser la solución, ¿no? este, desgraciadamente, este, a mí, yo soy divorciado, este, y yo sé que no fue, pero bueno, crecimos dos personas totalmente distintas, ¿no? no, no, una cosa era al principio, y después otra cosa fue, ¿no es cierto? y sin echar la culpa a nadie, este, porque tenemos 50 y 50 en la culpa, pero, este, obviamente, este, a mí me pasó una cosa muy similar, una persona muy narcisista, una persona que, que me quiere ver sufrir, que me quiere ver esto, que me quiere ver lo otro, y yo soy una persona muy contenta, este, muy, muy alegre, este, como muy positiva, imagínate, me fui de Argentina, ¿no es cierto? y a los 10 años de haber sacrificado un montón de cosas, un montón de tiempo, logré el sueño de mi vida, ¿viste? o sea, acá en Estados Unidos, trabajar con estas grandes personalidades en negociación, lograr acuerdos, lograr esto, establecer mi empresa, ese, entonces, ¿de qué no puedo quejar? ¿no? O sea, hay un montón de cosas que uno quiere más, 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 pero, este, pero esta persona me tiraba, me tiraba, y tuve que, y tuve que hacer, lo que yo te digo es, este, busca, este, la empática y historia persuasiva, antes que te largues, ¿no es cierto? Yo te aconsejo, antes de que te largues de golpe, y que, porque escuches un solo video, un solo, no va a solucionar tu tema, te lo digo sinceramente, compre el libro, lee el libro, y todos los martes, nos estamos reuniendo acá, en el Instituto de Negociación, suscríbete acá, acá abajo, nos reunimos, todos los martes, y, discutimos distintos temas, aprende un poco más, de negociación, ¿por qué? Porque no es que, vos ganes, él pierda, que esa es la sensación, que siempre tenemos al principio, queremos destruirlo, ¿no? Y, que va a decir, narcisista con otra persona, no te hace falta, vos convertirte en un narcisista, ¿no? Entonces, estudia un poquito más, porque, yo no sé, qué educación tenés, ni nada, pero, estudia un poquito más, fíjate, vas a aprender mucho, decime, Cindy, decime en los masterclass, los martes a las seis de la tarde, decime quién sos, decime qué estás, y, y yo voy dando consejos, estoy ayudando, después de, de seis a siete, a las siete, empiezan las preguntas, siempre, te voy a dar consejos, empecé a trabajar, en esa forma, de cómo actuar, este, porque, lo mejor, es que vos, mentalmente, salgas, excelentemente, bien, ¿no? Que no tengas ninguna culpa, nada, y eso se trabaja mucho, con una buena comunicación, por eso, la buena comunicación, es fundamental, te recomiendo, te recomiendo, este, el divorcio cuesta mucho, pero cuesta mucho más, cuando no sabes cómo hacerlo, cuando no sabes cómo negociar, cuando, dejas toda la negociación, en manos de abogados, que lo que hacen es, que se enfrenten, y, 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 te digo, este, hay que, hay que aprender, y bueno, si esa es la solución, vos te vas a dar cuenta, a través de la empática, historia persuasiva, mira, voy a, se voy a mostrar, para, las otras preguntas, las voy a mostrar, mira, eso, yo te voy a explicar, te voy a ayudar, a cómo, comprender, y cómo ver eso, ¿no? Entonces, este, vamos a la próxima, eh, la próxima, bueno, acá, Virgo, muchas gracias, 333, muchísimas gracias, este, como negocio, con narcisista, nos vio el video, este, y después, Carlos, les agradezco muchísimo, que estén, y que se tomen el tiempo, que se tomen el tiempo, de escribir, muchas gracias, comentarnos algo, cuál es lo que más te gustó, qué otras cosas tenemos que hacer, que, qué consejos tenés, porque esto es para líderes, esto es para gente, que quiere liderar una vida mejor, no, no si, no únicamente, si yo, sino, una persona que quiere tener una mejor vida, que la comunicación, la negociación, la influencia, la persuasión, nos ayuda a obtener lo que queremos, y cómo podemos llegar a obtenerlo mejor, dos cosas, ¿no es cierto?, les voy a dar, les quiero mostrar esto, ¿no es cierto?, que les va a ayudar mucho, y también, este, para Cindy, te voy a mostrar, cómo prepararte para esta discusión con tu marido, ¿no?, entonces, miremos esto, primero, identifica esto, el comprender, necesitas comprender la necesidad y el problema, como nos hacían la pregunta, este, siempre anda empáticamente a comprender esto, busca comprender al otro, eso es lo más positivo, es como en las cartas, en el juego de cartas, vos, ¿qué estás haciendo?, miras tus cartas, comprender tus cartas, ¿no?, que es la preparación, ya, ya te voy a mostrar la hoja, es esta hoja, te muestro muy rápido, pero ahí está, miras tus cartas, pero querés entenderle las cartas al otro, eso es entender la necesidad y el problema, cuando yo entiendo la necesidad y el problema tuyo, estoy comprendiendo y veo si tenés dolor, porque si no tenés dolor, probablemente vos no quieras solucionar nada, y no quieras negociar conmigo, porque yo soluciono, ese dolor, ese problema, entonces el problema puede estar tan claro, pero yo, si sé tu problema, lo que yo tengo que hacer, que vos no estás negociando, no estás arreglando conmigo, no querés comprar mi producto, y bueno, incrementar el dolor del otro, incrementar, fíjate lo que le va a pasar, cómo va a estar, qué va a suceder en el futuro, si no lo soluciona, ayúdalo a él a que vea eso, después está la propuesta, ¿no es cierto?, es cómo vos podés solucionar el dolor, qué otras cosas, pero que la persona, que tu contraparte, el héroe de la película, es tu contraparte, que él se vea solucionando ese dolor, ¿no es cierto?, y pedís, buscamos acá el no, buscamos romper la barrera del no, buscamos que esos no salgan, las objeciones, conociendo las objeciones, nos vamos a qué, al punto de cerrar, que son tres pasos, tres pasos, el primero, los resultados, que es comparar, todo el mundo compara, yo te voy a hacer que vos compares los resultados, por eso, es fundamental que compren, y vean mi libro, lo lean, y lo tengan, es un manual que les va a ayudar, ¿no es cierto?, a definir todo este tipo de inconvenientes, es en cuatro horas, no vas a hacer un máster, pero en cuatro horas leyéndolo, venís acá, tenés 600, 700 videos, ¿no es cierto?, que todo esto te va a ir ayudando, a ser un mejor comunicador, por eso, sin ninguna duda se los recomiendo, y de ahí, el no arreglo, ¿qué es el no arreglo?, es utilizar los miedos de la contraparte, tenemos que utilizar, y lo repito, y escucharlo, una y otra vez, porque te va a ayudar, utilizar los miedos del otro, a favor tuyo, y los miedos tuyos, los miedos tuyos, a favor tuyo, también, te los enseño, en uno de los capítulos, todo un capítulo, y un montón de partes, de por qué psicológicamente, eso sucede, y escribir la victoria de tu contraparte, justamente, es cuando yo escribo la victoria de mi contraparte, hago que mi contraparte, esté mucho más contenta, y la implementación es mucho mejor, y preservo la relación, y el resultado, por eso, este es un único, el único método, que busca los dos, busca el resultado, ¿cierto?, pero también la relación, que al final, tenga la relación, es un, un real ganar, ganar, si yo no soy una persona manipuladora, si este método, está utilizado por una persona manipuladora, bueno, hay que tener cuidado, sinceramente, porque, este, y por eso mismo, nosotros, damos masterclass, de, en contra de la empatía, cuáles son los errores de la empatía, cómo podemos ayudar, cómo, cómo mantener una relación sólida, cómo comprender al otro, cómo entender la integridad, etcétera, etcétera, que te va a ayudar muchísimo, pero bueno, siempre, siempre, primero de todo, para toda negociación, para todo acuerdo, para todo proceso de influencia, yo tengo que estar preparado, estas son las 10 preguntas más fáciles, las puedes bajar acá, son gratis, son para toda la gente que nos sigue, y agradeciéndole, pone tu email, y ya está, y después te van a llegar, este, videos y cosas, únicamente, del instituto de negociación,